Hola, buenos días, mi nombre es Arevalo Rincón Diana Yurica, soy de Poreca Sanare, actualmente me dedicaba a los trabajos del campo, mi familia desde muy pequeño se cuidaron en el campo, ellos se dedican a los cultivos, también a cuidar animales, entre otras cosas. Las Fuerzas Militares, quien les dio el agradecimiento por dar un paso adelante y decir sí al servicio militar. Desde pequeña he querido ejercer la carrera militar y pues aproveché que hoy en día se presentó la oportunidad y estoy acá representando mi tierra y también para demostrar a las mujeres que nosotras también podemos ejercer y hacer parte de este grupo militar. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.